Oye, 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 oye Esta va a ser la canción del verano en España La escucharé en todas las verbenas de agosto Oye, oye La escucharé en todas las verbenas de invito de playa Podristo irla comprando en el supermercato Contos del pueblo, machos de banda Viejas de misa y comunión diaria Pobres gente, cabras son ricos Y de solíanos jugando a ser listos Viva los muestros votantes, caminito de la jurna Viva los muestros votantes, caminito de la jurna Y vale mucho votar seis caminos, que es una gran democracia y verdura. Una gran democracia y verdura, de que no yo sé, y no tú. ¡Ole! 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 Con una coreografía de charanza y panquereta, baila la gula del palo hasta que se aguanten las piernas. Pero sacarte las manos, el país está besando. Tienes que hacer corazón, pero no roban mi ruido, y hasta sin dientes la bailan en el ácido. ¡Ole! 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 ¡Ole!